Y ahora vamos con la entrevista con Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, quien este jueves cumplió un año en el exilio forzoso, a petición del Papa Francisco. El Obispo Báez se encuentra en este momento en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde estaba visitando a sus familiares cuando quedó confinado por la pandemia del coronavirus. Veamos lo que nos dijo sobre su exilio, el legado de la rebelión de abril y el papel de la Iglesia Católica en la crisis nacional. Monseñor, han transcurrido dos años desde el estallido de la protesta de abril en 2018 y un año de exilio para usted. ¿Cómo ha vivido como Obispo Auxiliar de Managua este año fuera del país? Bueno, en primer lugar, gracias Carlos Fernando por invitarme a tu programa. Los dos años de la insurrección cívica de abril han sido ocasión para mirar hacia atrás y dar gracias a Dios de haber podido vivir el Evangelio coherentemente al lado de nuestro pueblo, proclamando las exigencias de libertad y de justicia propias del proyecto del Reino de Dios. Yo lo he vivido con una gran coherencia de mi parte, intentando manifestar lo que llevo en mi corazón viviendo de cara a Dios y de cara a la gente. ¿Cómo ha pasado este año de exilio? Ha estado en Roma, en España, en distintos países, en Miami, pero hasta donde conocemos el Santo Padre no le asignó una misión específica. Desde que salí de Nicaragua he tenido con el Papa al menos tres o cuatro encuentros muy cercanos, muy afectuosos. Él en todo momento lo que me ha manifestado es no quiero que te expongas, no quiero otro obispo mártir en Nicaragua. En este año yo he estado prácticamente sin ninguna misión concreta de parte de la Iglesia y no he estado fijo en Roma precisamente por este mismo motivo. Entonces he pasado varios meses en Irlanda, en España, estuve también en Perú y bueno, también en Roma algunos meses. En este momento estoy siempre a disposición del Santo Padre que me ha dicho que lo que él quiere es que en este momento yo no llegue a Nicaragua porque él no ve las condiciones para poder desarrollar el ministerio sin correr riesgo. Ahora, durante la rebelión de abril hubo varios momentos en los que usted fue objeto de ataques, de campañas de parte del gobierno en algunos momentos, incluso desde el más alto nivel. ¿Hubo algún hecho particular que indujo al Santo Padre a solicitarle que se retirara de Nicaragua? Cuando él me comunicó su decisión no me habló de ningún momento en particular. Yo creo que él hizo una valoración de todo lo que la Iglesia había vivido en el 2018. Creo que no fue un solo evento. Ciertamente las amenazas de muerte que el gobierno de los Estados Unidos denunció fue un momento importante, pero en realidad creo que no se reduce solo a eso. Creo que fue todo el conjunto de la experiencia del 2018 la que al Papa le llegó a tomar esta decisión. El Papa se refiere a usted cuando ha conversado como un obispo exiliado. ¿Qué quiere decir el obispo Silvio Vázquez en el exilio? Yo nunca había querido utilizar ese adjetivo, sobre todo porque al inicio creí que el regreso iba a ser pronto, que iba a durar poco tiempo estando afuera. Pero en una ocasión fue el mismo Papa Francisco el que en tono, tal vez medio en broma, me dijo, bueno, un obispo en el exilio. En aquel momento como que tomé más clara conciencia de lo que significaba mi condición estando fuera de Nicaragua. Yo creo que el estar en el exilio es una experiencia no solo dolorosa, sino sumamente enriquecedora. Y me siento muy honrado de poder, en cierta manera también, compartir la inseguridad, la incertidumbre que viven muchos de nuestros hermanos fuera del país. Hay más de 100.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica, en España, en Panamá, en Estados Unidos, en Italia y en otros países. ¿Cómo valora las condiciones para que puedan regresar al país con seguridad? A mí me parece que el problema de los exiliados nicaragüenses junto al de los presos políticos son dos problemas humanitarios de una magnitud increíble que no podemos obviar y que tenemos que poner en la agenda política en primer lugar. Como creyente siento muy profundamente el dolor de los exiliados, sobre todo porque en la fe cristiana el exiliado, que la Biblia llama el forastero o el extranjero, precisamente por su condición de vulnerabilidad en una tierra que no es la suya, goza del favor de Dios y hay que acudir en su ayuda y proteger su vida y sus derechos. La situación que viven muchos de nuestros hermanos es muy dolorosa, no solo por el desarraigo de la familia, de la tierra, de la nación, que ya es muy grande en cuanto a dolor y a inseguridad, sino también las condiciones económicas, las condiciones sociales, políticas en las que se encuentran. Creo que es un punto que la iglesia debe colocar en el centro de sus preocupaciones y cualquier tipo de acuerdo político en el futuro de Nicaragua tiene que ponerlo también como primer punto de la agenda porque en este momento, y lo digo por experiencia personal, las condiciones no son las mejores para muchas de las personas que están fuera del país. Mucha gente pregunta qué dice el Papa y el Vaticano sobre la persecución que ha desatado el gobierno de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica. Ha habido ataques contra los templos, persecución a sacerdotes, usted mismo ha sido víctima de esto y la gente dice, pero por qué no se escucha un pronunciamiento de solidaridad del Santo Padre o del Vaticano o una denuncia contra el gobierno de Nicaragua para frenar estos ataques contra la Iglesia. Mira, yo en las ocasiones en que me he encontrado con el Papa, hemos hablado sobre la situación de Nicaragua y sobre los riesgos que corre la Iglesia, los obispos, los sacerdotes, las comunidades cristianas. Yo lo que te puedo decir es que él escucha, escucha, hace una que otra pregunta, sí, creo que toma nota y lo guarda como trasfondo para ir armando el mosaico de la situación de Nicaragua. El por qué luego no se manifiesta en modo abierto, claro, como muchos quisieran, yo no te podría dar la razón. Lo que sí te puedo decir es que el Papa es consciente de la situación de Nicaragua y de la situación de riesgo que vive la Iglesia y concretamente las comunidades cristianas. Usted ha hablado en algunas ocasiones de una Iglesia profética y por el otro lado la diplomacia dentro de la Iglesia o de la Iglesia también como el Estado Vaticano. ¿Cómo se proyectan estas dos acciones en el caso de Nicaragua y en su propia persona? Mira, son dos dimensiones de la Iglesia que son muy difíciles de armonizar. Hay que tener en cuenta que el Vaticano es un Estado, es un Estado que tiene que tener buenas relaciones con los Estados, precisamente porque a través de estas buenas relaciones es que luego puede, de cierta manera, incidir, influenciar, mantener un canal abierto con los distintos países. Pero por otro lado está la Iglesia Pueblo de Dios, la Iglesia Sacramento. Entonces, por una parte está la dimensión diplomática del Estado Vaticano y por otro lado está la dimensión profética del Pueblo de Dios acompañado de sus pastores. Hay que mantener, obviamente, las dos dimensiones porque el Vaticano también es parte de la Iglesia. Las conclusiones a las que yo he llegado es que las Iglesias locales, las Iglesias que están en los distintos países, en las distintas diócesis, no pueden asumir como propia la dimensión diplomática que es propia del Vaticano. La dimensión profética es mucho más propia de las Iglesias locales, de las diócesis, de los pastores en las distintas diócesis y de las comunidades cristianas. Cuando yo digo una Iglesia menos diplomática y más profética, lo que estoy queriendo decir es que nuestras Iglesias, nuestras comunidades cristianas, nosotros como pastores, no asumamos como estrategia pastoral lo que es una política propia del Estado Vaticano. ¿Cómo valora usted la situación en que se encuentran los obispos de Nicaragua y la Iglesia a raíz de este año de exilio que ha vivido usted? Por ejemplo, recientemente Monseñor Álvarez en Mazagalpa convocó a un plan de prevención del coronavirus y el Ministerio de Salud se lo prohibió. ¿Puede el Estado de Nicaragua impedirle a la Iglesia practicar una función de solidaridad como parte de su propia doctrina social? Las relaciones, creo yo, entre la jerarquía de la Iglesia y el régimen en Nicaragua se dañaron muchísimo desde mediados, finales del 2018. Y bueno, yo no he estado allí, no tengo información, mucha información de primera mano, pero yo creo que las relaciones están un poco dañadas, un poco distantes, un poco frías. Me refiero a los obispos, a los sacerdotes, a las comunidades cristianas. Una de las dimensiones de la misión de la Iglesia, además de anunciar el Evangelio, de celebrar los sacramentos como memoria de Jesucristo, Jesucristo, es la caridad, la solidaridad, el hacer el bien, porque esa es otra dimensión, la promoción humana, es parte de la evangelización. Y creo que un régimen no tiene derecho a prohibir y a evitar que se haga el bien. No se puede, no es correcto, atenta, no solamente contra la lógica humana, frente a la cual esto parece absurdo, sino que un atentado contra la libertad religiosa, porque es parte de la misión de la Iglesia, la promoción humana, la atención a los más desfavorecidos, las obras de caridad, de hecho, cáritas existen para eso. Y cada diócese está organizada en estas tres dimensiones. Anuncio de la palabra, celebraciones sacramentales y caridad, solidaridad y obras de promoción humana. Esto, aunque no parece, es un atentado contra la libertad religiosa en el Bernabéu. Hablemos de lo que ocurrió el 7 de junio de 2018, cuando en el país había una gran esperanza de que se pudiera encontrar una salida política a la crisis y a la represión. Y probablemente fue ese uno de los momentos de máxima tensión entre la Iglesia y el gobierno, según se conoció después. Los obispos se reunieron, usted estaba ahí a conversar, a dialogar con el presidente Ortega, pero una semana después, el 19 de julio, el presidente dijo que le habían presentado un ultimátum en un plan de un golpe de Estado. ¿Qué ocurrió en ese encuentro? ¿Qué dijo entonces el presidente Ortega? Mira, a inicios de junio, los obispos nos habíamos dado cuenta ya que el diálogo que había iniciado el 16 de mayo era un callejón sin salida, que no íbamos a llegar a ninguna parte. Y por otra parte, la represión la reciaba. Ya comenzaban los presos políticos, la gente seguía siendo perseguida y continuaban los asesinatos. En aquel momento, los obispos tomamos una decisión. Fue, vayamos a hablar cara a cara con los que están al frente de este régimen. Y fue una decisión nuestra el pedir una audiencia con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos recibieron en la Casa de los Pueblos una tarde. Los obispos me pidieron a mí que yo hiciera una presentación de la realidad. Y a mí me tocó, delante de ellos dos, contarles, en cierta manera, lo que estaba ocurriendo en la calle. Lo que la gente decía y el juicio que nosotros habíamos hecho de que si ellos hubieran reaccionado ante las primeras protestas en un modo más racional, más dialogante, más abierto a escuchar, quizás no hubiéramos llegado a lo que en ese momento estábamos ya lamentando con una inmensa cantidad de gente asesinada en las calles. Entonces, me atreví a decirle, ustedes son los únicos responsables. Aquí somos nicaragüenses y sabemos muy bien que los que están en este momento actuando en las calles contra la gente desarmada son paramilitares. Incluso les hablé de las torturas que ya se estaban dando en las cárceles porque tenía información de primera mano de chicos de nuestra parroquia a los que se les estaba arrancando las uñas y sufriendo otros castigos atroces. Entonces, después que yo hablé, ellos me escucharon muy atentamente, con una leve interrupción en algún momento, pero me escucharon atentamente. Después, Mons. Rolando Álvarez presentó un escrito que los obispos habíamos preparado en donde recogíamos, no algo nuestro, no era una creación nuestra, recogíamos un poco el sentir del diálogo nacional. Era un itinerario hacia las elecciones. En ningún momento pedimos la renuncia de Daniel Ortega, por lo tanto no puede ser considerado como un golpe de Estado institucional. Lo que presentamos fue un itinerario con fechas concretas para una salida constitucional y pacífica. En aquel momento, la respuesta de Ortega fue, déjenme pensarlo, que me encuentran, les presentan esto así, al improviso, déjenme pensarlo y en dos o tres días yo le doy la respuesta. Y eso fue lo que nosotros dijimos a la prensa al salir de esa reunión. El 19 de julio, las cosas se habían salido de su curso y empezó la narrativa falsa de ellos, del golpe de Estado y atribuirnos a los obispos acciones que hemos cometido. Después vino la represión, el encarcelamiento de centenares de personas, la operación limpieza y el reclamo de justicia que nació desde los primeros días de abril de las víctimas de la represión. En estos días usted envió un mensaje de solidaridad a las madres de abril que al día de hoy siguen reclamando por la impunidad en que se encuentran los asesinatos de sus familiares. ¿Cómo se puede hacer justicia ante estos crímenes, estos delitos que han sido tipificados como crímenes de lesa humanidad? Una cosa que yo creo que es importante es no olvidar que una de las demandas fundamentales con las que inició el primer diálogo y que recogía el sentir del pueblo, porque a esas alturas se habían cometido efectivamente muchos crímenes, era la demanda de justicia. Justicia auténtica, donde quedara clara la verdad, donde los responsables comparecieran ante tribunales, donde las víctimas fueran restituidas en su dignidad y que se asegurara la no repetición de los crímenes. Esta exigencia formó parte del programa de primer diálogo en mayo del 2018. Cuando uno tiene en cuenta el dolor de las madres y familiares que perdieron a sus parientes en esta represión tan violenta, inmediatamente se viene a la mente esto no puede quedar así. Este es un proceso de transformación social que ha costado mucha sangre, en donde muchas vidas han sido sacrificadas. Entonces, la construcción de una nueva sociedad en Nicaragua no es simplemente pasar páginas. Yo creo que hay que recuperar la exigencia de justicia del inicio de la rebelión cívica de abril del 2018. El llanto de las mamás, de las esposas, de los familiares, de las víctimas de la represión no puede quedar en el olvido. Ya muchas veces en Nicaragua hemos pasado páginas sin establecer la verdad y sin hacer que los culpables paguen por sus crímenes. Creo que es una demanda que no se puede obviar. Esa demanda de justicia es un tema de consenso dentro de la iglesia católica nicaragüense o es algo que eventualmente podría ser objeto de negociación política? Mira, yo creo que la justicia no es negociable. Creo que la verdad hay que establecerla y hay que construir no sobre la impunidad sino sobre la responsabilidad de cada uno. A veces tenemos miedo de hablar de justicia porque suena a venganza. Pero la justicia no es venganza. En el fondo es darle oportunidad incluso al agresor, al culpable de que al reconocer su culpa pueda humanizarse. Es también una expresión de misericordia. No está reñida con el perdón porque además el culmen de la justicia es cuando al agresor, al culpable se le da la oportunidad de comparecer y de arrepentirse y se le ofrece no una acción similar de violenta la que ha cometido sino un perdón, una oportunidad de rehacerse y de, de alguna manera, pagar por los crímenes cometidos. A veces tenemos miedo en la iglesia de hablar de justicia. Yo, en este momento, no te hablo en nombre de la iglesia. Te hablo de mí personalmente como yo lo veo y creo que esta es una demanda que no podemos obviar en el futuro. El discurso diario de la vicepresidenta Murillo durante más de una década ha sido una permanente invocación a Dios, a los valores cristianos con su propia interpretación de la religión. ¿Hay una competencia entre el Estado y la iglesia en la relación con los feligreses, con los creyentes? ¿Cómo reaccionan los creyentes a ese discurso oficial religioso del Estado? Mira, la religión nos coloca en un mundo simbólico. Es decir, para hablar de Dios, para hablar de las verdades de la fe, para hablar de las últimas verdades del ser humano, necesariamente acudimos a imágenes y a símbolos, tanto en el lenguaje como en las fiestas, como en los dogmas, como en las celebraciones. Y esto es fácilmente manipulable. Esta es una de las debilidades de la religión que ya los profetas bíblicos la denunciaron en su época. Pronunciar el nombre de Dios con la boca y negarlo con la conducta. Este es un riesgo de la religión. El discurso religioso del régimen de Nicaragua, que se ha hecho ya rutinario y cansado, yo creo que no llega, no llega al corazón, no cambia la mente de los nicaragüenses. Creo que todo el mundo de Nicaragua tiene muy claro que este es un lenguaje religioso vacío de Dios. Un lenguaje religioso que lo que pretende es dar sustento ideológico a un régimen que está muy lejos de las exigencias de misericordia y de justicia, que son de alguna manera el corazón de la experiencia de Dios. Y por otro lado, es un modo de llegar a un pueblo profundamente religioso. Un intento de hablar su propio lenguaje, hacerse creíble y ganar su confianza. Pero yo te digo de lo que yo como pastor he podido experimentar en Nicaragua, la gente ya nos cae en este engaño. Déjeme volver al inicio de esta conversación. Usted está fuera de Nicaragua, pero también está muy cerca del corazón del país. ¿Dónde ubica hoy al pueblo de Nicaragua, dos años después de las protestas de abril? ¿Qué le dejó esa experiencia que usted ha llamado insurrección cívica a la gente? Muchas personas hoy dicen que el país está dominado por el miedo. Otros hablan del predominio de la esperanza. ¿Para dónde se inclina la balanza? Mira, yo creo que la experiencia de la rebelión cívica de abril del 2018 nos hizo redescubrir algo muy importante. Y es que el pueblo es el sujeto de la historia. Y que cuando el pueblo se organiza y decide el rumbo de la historia, lo puede lograr. Sobre todo, la historia nos enseñó que esto se puede lograr en modo pacífico. Y creo que hay que seguir manteniendo esta estrategia. Indudablemente que frente a un régimen costruoso, su capacidad militar y también económica, pareciera que aquella experiencia quedó frustrada. Pareciera que no hay nada que se pueda hacer ahora. Yo creo que, en primer lugar, hay que mantener vivo el espíritu de abril del 2018. Donde no hubo violencia, pero sí hubo un consenso nacional. Más allá de ideologías, más allá de clases sociales, más allá de los egoísmos personales de cada quien. O sea, nos unimos todos en el sueño de una Nicaragua distinta. Donde reinara la justicia y donde se respetaran los derechos humanos. Entonces, ese espíritu es el que hay que recuperar. Ahora, de cara al futuro, es verdad que se perdió el miedo en el 2018. Pero el miedo no se pierde de una sola vez. Esta es una experiencia que hay que renovar continuamente. Porque los miedos mueren unos miedos y nacen otros. Vivimos continuamente entre el miedo y la libertad. Y en este momento creo que, aunque perdimos muchos miedos, en el 2018 han surgido otros. Y el gran reto que tenemos en este momento es superar de nuevo los nuevos miedos que han ido surgiendo. Porque los miedos agrandan los problemas. Los miedos te hacen sentir incapaz de hacer las cosas. Entonces, uno de los grandes retos que en este momento tenemos es romper el temor y saber que es posible una Nicaragua distinta en donde, sí, correremos el mayor riesgo, que es el riesgo de la libertad. En el fondo, ese es el gran temor que tenemos. Arriesgar. Arriesgar bienes. Arriesgar relaciones. Arriesgar futuro. Arriesgar la vida. Esto da temor. Pero, en la medida en que vamos entrando y percibiendo el futuro como posible, también el miedo se va perdiendo. Creo que es una relación que va en doble sentido. ¿Y la iglesia que acompañó al pueblo en ese proceso, dónde está hoy? ¿Está replegada o puede jugar esa misión profética? Yo creo que la iglesia tiene como misión permanente el estar siempre al lado de las víctimas, de los más pobres, de los excluidos, de los olvidados y con los ojos abiertos. Discerniendo siempre en comunión y a la luz de las exigencias del Evangelio. Una iglesia cerrada en sí misma, como dijo el Papa Francisco, se enferma, se inmoece. La iglesia no puede estarse viendo a sí misma. Una iglesia con los ojos abiertos, que se olvide un poco de sí misma y piense en la gente, en la humanidad que tiene ahí delante y en medio de la cual ella está como sacramento de vida y de esperanza. Esta es una misión ineludible que la iglesia no puede dejar de cumplir. Ahora, el modo concreto de hacerlo, los tiempos, las modalidades, esto requiere mucho discernimiento comunitario y mucha apertura también al Señor para hacer su voluntad en cada momento histórico. Gracias, Monseñor. Esperamos verlo y abrazarlo pronto aquí en Nicaragua. Gracias, Carlos Fernando. Un saludo a todos los nicaragüenses y no perdamos la esperanza de poder construir una Nicaragua nueva. Muchas gracias a ti. Eso es lo que dice el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, uno de los líderes religiosos más respetados de la Iglesia Católica y a la vez el ciudadano nicaragüense que genera mayor credibilidad y consenso entre la población. De manera que sería un gran gesto de solidaridad del Papa Francisco demandar a la dictadura que el Obispo Silvio Báez pueda retornar a su patria y a su Iglesia cuando más lo necesitan, en condiciones de seguridad y contribuir de esa forma a restituir el derecho de todos los nicaragüenses a vivir en paz, sin represión y a terminar con el exilio. ¡Gracias!